El senador paraguayo Cubas fue sobreseído por el juez Gustavo Amarilla este viernes, tras la audiencia preliminar por la quema del Congreso en el 31M. El senador nacional por el Movimiento Cruzada Nacional, junto a otras 30 personas por perturbación a la paz pública, el legislador se presentó con buen temple y hasta tranquilo, en el Palacio de Justicia, antes de las 8.30 horas, prevista para el inicio de su audiencia. Lastimosamente yo no fui, responde ante las preguntas que le realizaron los periodistas en rueda de prensa, sobre su participación en los sucesos del 31M, noche en el que se quemó el Congreso por varios ciudadanos. Mencionó que solamente tomó fotos y filmó escenas de aquel acontecimiento.